En la última sesión del año, el Consejo Municipal aprobó la ordenanza impulsada por el Ejecutivo destinada a una nueva normativa para la habilitación de negocios. Y para hablar de este tema, estamos en contacto con Paco Garibaldi, que va sobre todo a contarnos de qué se tratan estas nuevas reglas para aquellos que tienen que instalar un negocio en Santa Fe. ¿Cómo te va, Paco? Buen día. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, en principio, ¿cuál es el espíritu de la norma? ¿Por qué la necesidad de actualizarla? Bueno, porque veíamos que había que ser mucho más ágil los trámites que tiene que hacer una persona cuando quiere habilitar un local en Santa Fe. Sabemos que detrás de un local que se habilita está el sueño de unas personas que quieren apostar por la ciudad, que quieren generar empleo, que quieren trabajar y también dar trabajo a otros. Y a veces ocurría, o en general, que se acercan a la municipalidad y tienen muchos trámites. Y esos trámites se hacen, algunos en una oficina, otros en otra. Otros tienen que volver a pasar un pasillo. Y en definitiva pierden tiempo, pierden dinero, pierden energía. Y en algunas ocasiones no llegan a terminar el trámite. O sea, tienen una actividad que no está habilitada. Bueno, hicimos mucho más simple todo eso, por ejemplo, centralizando todo en una sola área municipal para evitar esto de tener que ir de un lado a otro y también hacer más fácil todo el proceso de habilitación. Este fue un mensaje que envió el Intendente Emilio Jatón hace un mes atrás aproximadamente y que en la última sesión del día martes pudimos aprobar por unanimidad. Y respecto a estos cambios, digamos, a partir de ahora y el hecho de que estén solo en un área va a permitir que esto sea más rápido, más ágil y sobre todo que los negocios se puedan habilitar con las debidas normas que corresponden, digamos, ¿no? Claro, para que pueda hacerse más simple, más ágil en un solo lugar y que se puedan habilitar porque todos quieren estar en regla. El tema es que hay casos en los cuales empezó el proceso de habilitación pero por no tener el final de obra o tener alguna cuestión planimétrica o del edificio, no completan la habilitación. Bueno, acá también hacemos más simple eso porque, ¿qué es lo que también planteamos? Una herramienta que es la verificación previa. O sea, yo quiero poner un local en Santa Fe y antes de alquilarlo, antes de comprar la maquinaria, antes de empezar a invertir, le puedo a partir de ahora pedir a la municipalidad que vaya a inspeccionar el inmueble y que me diga si ese inmueble está en condiciones de ser habilitado para la actividad que yo quiero desarrollar. Entonces, ya cuando me pongo los gastos de la inversión, cuando un privado o un particular quiere hacer ese gasto, ya vas a ver de antemano si lo puedes concretar o no y así evitar dolores de cabeza porque antes se pedían requisitos que por ahí no eran necesarios y generaban trámites burocráticos y ahora lo hacemos más simple pero sin perder la seguridad para todo el resto de la gente. Seguridad me refiero a que el inmueble esté en condiciones, a que tenga las condiciones de ventilación, de estabilidad, de iluminación, de salubridad, que en definitiva es lo que hace falta y es lo fundamental. ¿Se contemplan los negocios que ya están abiertos y que quieren regularizar su situación? Sí, se contempla esa situación. Aquellos que iniciaron el trámite de habilitación pero no pudieron terminarlo por todas estas dificultades que yo decía antes van a tener un plazo de 180 días para acercarse a la municipalidad con condonación de sus multas y los intereses de las multas por no haberse podido habilitar como corresponde. Es decir, le estamos diciendo a los que intentaron hacer las cosas bien pero no pudieron que se acerquen y se regularicen porque queremos reglas de juego claras y que una vez que están esas reglas de juego claras como este caso todo el mundo las cumpla y el Estado sea un socio, el Estado pueda acompañar, el Estado pueda ser alguien que dé una mano porque en estos momentos duros que estamos viviendo entendemos que la mejor forma de solucionar los problemas que tenemos es empezando por solucionar los problemas de la economía y si bien muchos de los problemas de la economía se resuelven a nivel nacional con el precio del dólar, la inflación, con generar más puestos de trabajo, a nivel municipal hay cosas que podemos hacer y esta ordenanza que aprobamos es una de ellas. Sí, además pensando que es sin dudas el sector comercial o de las actividades económicas en la ciudad que mayores fuentes de trabajo generan, ¿no? O sea, realmente es la posibilidad de que regularicen aquellos que ya están abiertos y que aquellos que tienen que abrir lo hagan de una manera más ágil. Exacto, y con un Estado municipal que los acompañe y no que los persiga. Con un Estado municipal que sea socio, no una traba y un freno para lo que quieren hacer porque ahí las imágenes lo muestran. Tenemos más de 7.000 comercios en la ciudad de Santa Fe. Todos esos son santafesinos que todos los días se levantan, abren las puertas de su negocio, terminan tarde la noche con mucho dolor de cabeza, con la incertidumbre que hay en la Argentina, que generan puestos de trabajo, que ese puesto de trabajo en general son familiares o amigos o conocidas, gente que se convierte en gente de la familia, ¿no? No estamos hablando de vaya a saber qué inversor multinacional que llega a la Argentina y se va, sino que propios santafesinos que el fruto del esfuerzo de su vida o de su familia lo vuelca en Santa Fe. Entonces, bueno, a esa gente hay que hacerle las cosas fáciles sin perder seguridad al cotario, manteniéndola, pero, bueno, permitiendo que cada vez más y más personas que tienen un sueño y una posibilidad de abrir una actividad en Santa Fe la hagan, que la hagan acá y se desarrollen de la mejor manera. Y además pensando del otro lado del mostrador que para el consumidor es una ventaja que el negocio esté habilitado por varias razones, pero además por la tranquilidad y la seguridad de que vamos a un lugar que está habilitado. Que está en regla, que tiene controles municipales, que la municipalidad sabe que existe para poder verificar, porque, por supuesto, que eso también va de suyo, los controles posteriores para ver que todo se haga como corresponde y también para que el vecino de enfrente que está habilitado tenga las mismas condiciones que el que no. Vivimos en un país en el cual la regla parece ser la no regla o la violación de la regla. Bueno, no, no queremos que eso sea y la mayoría de la gente no quiere que eso sea. Cuando los que están del lado de, bueno, de los que son los que habilitan el local también les conviene estar en regla y del lado de los vecinos, de los usuarios cuando entran a un negocio, como bien decía Gisela, tenés mucha más seguridad si sabés que es algo que funciona en el marco de la ley. Para que funcione en el marco de la ley hay que dar las condiciones para que eso pase y, bueno, haciéndolo más simple y más ágil como hicimos ahora, creo que dimos un paso adelante en ese sentido. Bárbaro, bueno, y fue la última gran ordenanza si se quiere del año, ¿no? Fue un año intenso. ¿Cómo lo calificás? ¿Cómo lo evaluás a este 2022 en el Consejo? Bueno, desde el Consejo sí, mucho trabajo y que casi todas las ordenanzas importantes que sacamos fueron con unanimidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los bloques políticos nos pusimos de acuerdo en temas que mejoran la ciudad. Y yo eso lo quiero recalcar porque vemos muchas veces lo que pasa fundamentalmente en Buenos Aires, a través de los medios nacionales y preocupa. Bueno, acá en Santa Fe podemos todavía ponernos de acuerdo en las cosas que importan y preocupan a los santafesinos y eso es fundamental. Y como balance del año, bueno, con el año que tuvimos, ¿no? Con un año que la inflación se come del bolsillo de la gente, de los trabajadores, con una inseguridad que golpea fuerte, pero que, bueno, también tuvimos algunas posibilidades de levantarnos, salir adelante. Bueno, por supuesto, la alegría enorme de la Copa del Mundo pero que esperemos sin duda, Gisela, que el año que viene, el 2023, un año donde una vez por todas crezca el empleo en Santa Fe, donde mejore la educación que estuvo tan golpeada este 2022 y donde podamos vivir en una Santa Fe más segura. Si el gobierno provincial cumple con esa promesa de paz y de orden, eso puede ser. Y bueno, en nuestro lugar, por supuesto, vamos a trabajar por eso. Bueno, si fue intenso este año no te cuento el año que viene que es electoral. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso, Paco. Te agradecemos mucho como siempre y bueno, felicidades, que comiences bien, termines bien este año y que comiences mejor el 2023. Muchísimas gracias, lo mismo para vos y para toda la gente. Hasta la próxima. Paco Garibaldi, entonces, con los detalles de esta nueva ordenanza de habilitación de negocios.